del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea consciente que bendito y adanado. Queridos hermanos, nos da nuevamente la Sagrada Liturgia la posibilidad de celebrar la misa del domingo segundo después de Pascua volviendo a gustar, a saborear bien los textos que el Ise nos ofrecían y que son de gran riqueza para nosotros, para nuestro ofrecimiento espiritual. Y lo hacemos en este contexto del Jueves que está tradicionalmente dedicado a la Santísima Eucaristía. El Jueves Eucarístico recordando el día en que nuestro Señor instituyó el Santísimo Sacramento de su cuerpo y de su sangre. Y también Jueves Sacerdotal recordando la institución del Ministerio Sacerdotal por medio del cual se perpetúa esta acción sacrificial de Cristo en la historia. Y tomando el texto del Evangelio que nos repite el Aleluya y también la antífona de comunión mis ovejas me conocen, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. El conocimiento que nuestro Señor Jesucristo tiene en nosotros no es un conocimiento generalizado. Como un maestro conoce más o menos a su clase, a su grupo o una misión general de la masa. El conocimiento de Jesús es un conocimiento personal. Nos conoce a cada uno de manera íntima en toda la integridad de nuestra persona. Nuestros más profundos sentimientos, pensamientos, intenciones, incluso nuestras heridas, nuestras dolencias. El Señor lo conoce todo de nosotros. Como dijo San Agustín de Hipona, Dios es más íntimo a nosotros que nuestra propia intimidad. Y así nos llama a cada uno por nuestro nombre para que desiramos, para que vayamos en pos del buen pastor perseverando en la vida cristiana hasta alcanzar la tierra de promesión, los verdes pastos de la patria celeste. Pero también se da la realidad de que nosotros hemos de conocer al buen pastor. Mis ovejas me conocen. Y aunque este conocimiento va más allá de lo intelectivo, de lo que podemos saber acerca de Jesús, tiene que fundamentarse precisamente en esto saber sobre Jesús. Porque a medida que conocemos, que sabemos sobre Él, pues es imposible crecer en esa atracción por Él, en la que Él mismo ejerce sobre nosotros y al mismo tiempo en el amor, que de alguna manera va confluyendo mutuamente, puesto que el encuentro personal con Jesucristo es un encuentro con el que es el amor de los amores, pero también que exige de nosotros una correspondencia de amor. Y para eso es necesario conocer pero también las verdades de nuestra fe. No sé si en otro tiempo de la historia ha habido una crisis de fe tan grande como la actual en la Santísima Eucaristía. Sabemos que ha habido momentos de controversias eucarísticas. Pensemos en la Edad Media, donde fueron respondidas por hechos sobrenaturales. Los grandes milagros eucarísticos que están extendidos por toda la cristiandad y algunos de ellos relativamente cerca de nosotros. También ha habido épocas de gran realidad al sacramento de la Eucaristía. Pensemos en lo que supuso el jansenismo, no solamente como doctrina, sino como una corriente que fue difundiéndose en tantos ámbitos y que hasta en la misma arquitectura sagrada se ponía el sagrado y el tabernáculo en un lugar elevado e inalcanzable, queriendo resaltar precisamente esa distancia del Santísimo Sacramento con los fieles, poniendo de manifiesto la santidad del misterio eucarístico y también en contraste con el pecado de los hombres. Pero eso va incluso en contra de la misma teología de la encarnación de un Dios que ha puesto su tienda en medio de nosotros, que se ha hecho en Manuel, Dios con nosotros. Pero esto ha sido así. En definitiva, podríamos revisar, y ha habido grandes momentos, lo más grave podría ser la crisis que produce la revolución protestante, con una gran confusión, la perversión de la fe eucarística, que después se da ratificada y canonizada por el Concilio de Trento. Pero, a pesar de eso, incluso ahí podíamos distinguir claramente las facciones, los que eran católicos de los que no lo eran. Y sin embargo, hoy en día vivimos este... diluirse la fe cristiana, incluso lo que tendría que ser la práctica religiosa auténtica, tanto por parte de los fieles católicos, incluso por parte de los pastores, que en tantas oportunidades, pues, emanan una doctrina eucarística claramente mediocre. Y por eso, nosotros debemos de saber bien qué es la Santa Misa. Santa Misa es el sacrificio incluento de nuestro Señor Jesucristo. El mismo sacrificio de la cruz, que se renueva, que se actualiza, que se perpetúa sobre el ala del altar. El mismo, el único sacrificio de la cruz. No es el 1555 sacrificio de la cruz, como si fuera un capítulo de esas largas series norteamericanas de los años 90. No, es el único, el mismo sacrificio de la cruz, que se perpetúa, se actualiza de manera intruenta, es decir, sin el derramamiento de sangre que tuvo lugar en el Calvario, sino bajo la acción sacramental de la ofrenda del pan y del vino, que es la transustancia en el cuerpo y en la sangre del Señor. ¿Cuál es el valor de la Santa Misa? ¿Podríamos valorar la Santa Misa? Pues no podemos hacerlo, porque el valor de la Santa Misa es un valor infinito. Son tantísimos los testimonios de los santos que nos acreditan este valenuncrito diciéndonos lo que vale al alma cristiana oír una sola misa en vida. En comparación con el sufragio que pueda suponer para ella aplicar una misa después de su muerte. Las gracias que recibimos al participar en la Santa Misa en vida. Incluso, a pesar de que la Iglesia desde el comienzo ha seguido haciendo la celebración de la Santa Misa por las intenciones de los miembros difuntos, de aquellos que están en esa etapa purgativa, en ese tiempo de purificación en el purgatorio, sin embargo, no dejar de recordar la importancia, el gran bien que nos hace participar en la Santa Misa en vida. ¿Cuáles son o cuántos son los fines de la Santa Misa? Son cuatro. El primero de ellos es el fin, la trebuto de adoración a Dios. La Santa Misa es el acto supremo de adoración a Dios. Es el mayor acto de religión, la mayor oración de todas las que pueda realizar el cristiano. Porque además de ser instituida por nuestro Señor Jesucristo, es la que agrada verdaderamente a Dios nuestro Señor. El segundo fin de la Santa Misa es el eucarístico, el fin de acción de gracias a Dios. El tercero es el impetratorio, por el cual pedir y suplicamos al Señor las gracias que necesitamos. Y el cuarto fin es el propiciatorio, en el cual intonamos del cielo los beneficios y los recibimos. Pues teniendo clara esta doctrina de la Santa Misa, lo que es lo básico y esencial acerca del Santísimo Sacramento, también hemos reconocer el fruto del Santo Sacrificio de la Misa, que es el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy con vosotros hasta el final de los tiempos. Esa presencia de Jesucristo verdadera, real y sustancial en las especies consagradas en el Santísimo Sacramento. No solamente como esa reserva que se debe tener de alguna manera para los enfermos, para los que están pedidos y asistir al Santo Sacrificio, sino esa presencia viva del Señor en el Sagrario. Hay una obrita muy interesante y muy apropiada para que nos sirva de guía en la adoración al Santísimo Sacramento, tanto en el Sagrario como en la adoración solemne de la Eucaristía. ¿Qué hace y qué dice el corazón de Jesús en el Sagrario de San Manuel Gonzalo? Ahí se nos dice claramente que Jesucristo no está inerde en el tabernáculo. Jesucristo no es simplemente el objeto de nuestra mirada o de nuestra contemplación. Jesucristo está vivo y actúa y abre y predica y sana y cura y realiza lo mismo que realizó por aquellos caminos de Palestina, lo mismo que realizó en el Evangelio y lo sigue realizando en el Sagrario. Simplemente tenemos que saber descubrirlo con el entendimiento del alma, con los ojos de la fe, la presencia viva de Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Pues, si el buen pastor nos conoce, que nosotros, sus ovejas, crezcamos en ese conocimiento del Señor cada vez más, que la mirada que le conocemos, no podemos evitar también amarlo más. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.